Después de casi 17 horas de viaje desde Madrid y haciendo escala en Dubái, llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia. Al llegar al hotel, nos dimos un baño para poder recuperarnos de todas las horas de vuelo y así prepararnos para todo lo que estaba por venir. Bangkok nos daba la bienvenida desde una planta 17. Salimos a la calle sin rumbo. Nos encanta perdernos siempre que llegamos a la nueva ciudad. Fuimos descubriendo que todo estaba lleno de puestos de comida callejera. Había todo tipo de comida. Cada callejón por el que pasábamos nos parecía especial. Todo era en sensaciones. El ruido de los coches, el tráfico, el olor de los puestos callejeros... Y de repente se hizo la noche. El ritmo de la ciudad iba en aumento. Cada paso que dábamos encontramos un nuevo puesto de comida. O un puesto con flores para las ofrendas. Y en cualquier esquina, encontramos un templo, como por ejemplo este, en el Aguán. Después de estar allí un buen rato observando cómo la gente hacía sus ofrendas y cómo oraban, continuamos nuestro camino hacia el hotel. La noche de Bangkok era imparable. El segundo día, subimos hasta la planta 24 para bañarnos en la piscina, ya que nos habían prometido las mejores vistas de la ciudad. Y así era. Después, pedimos un Uber. La manera más fácil para nosotros de movernos por la ciudad. Tan solo poníamos la dirección y llegamos sin problema. Nos dirigimos hasta el Gran Palacio. Pero antes de entrar, compramos un par de pantalones largos en las tiendas que había alrededor. Después de vestirnos adecuadamente y pagar 400 baht por la entrada, conseguimos pasar dentro. Aunque ese día habíamos madrugado mucho y llegamos a las 9 de la mañana al palacio, parece que eso no fue suficiente. Fue sin duda uno de los sitios más concurridos que hemos visitado nunca. Hacía calor, humedad, y caminar y hacer fotos se hacía cada vez más difícil. Sin embargo, eso no nos frenó para ir descubriendo todos los detalles que nos esperaban en el palacio. La arquitectura está inspirada en Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia. Y es como estar en una ciudad dentro de otra ciudad. Después de recorrernos todo el palacio real, caminamos hasta el Batpo, que está a unos pocos minutos andando. Y por el camino encontramos uno de tantos mercadillos donde pudimos comprar algo para beber y fruta fresca. Los vendedores gritaban, todos te pedían que compraras en sus puestos. Y teníamos los 5 sentidos más activos que nunca. Sin duda, Van Gogh no dejaba de crearnos sensaciones. Al llegar al Batpo, compramos la entrada por 100 bahts, tan solo unos 2,50 euros. Y al fin pudimos ver al Gran Buda tumbado. Era impresionante. Mientras caminabas, encontrabas artesanos haciendo souvenir para los turistas. Algunos eran auténticos obras de arte. También había mucha gente rezando y ofreciendo en los santuarios aromas agudas, con incienso o con flores. A pesar de toda la gente que había, solo sentías paz y tranquilidad. Y después de un día de locura, terminamos en un sitio mucho más tranquilo. Un restaurante donde nos sirvieron este café.